Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal, espero que estéis disfrutando de agosto, del veranito, de la playa, de las fiestas, de todo que estéis disfrutando a tope Yo os traigo este vídeo, de hecho para que lo disfrutéis aún más, porque como habéis visto en el título os traigo un vídeo de looks para salir en verano No sé si os pasa a vosotros, pero a mí a veces me resulta un poco complicado vestirme para salir por la noche en verano ¿Por qué? Porque no quieres ir muy arreglada, tampoco te apetece, o por lo menos a mí, repito, ir con súper taconazos, con cosas muy pegadas Y además muchas veces hace tanto calor que dices, si es que tengo que ir semi desnuda, ¿cómo puedo ir un poco mona si es que me estoy muriendo de calor? Pues bueno, yo tengo algunas fórmulas infalibles y he querido compartirlas con todos vosotros He utilizado prendas que podemos tener todas en el armario, muy básicas, de estilos diferentes, ¿no? Dependiendo un poquito de la ocasión, pues no es lo mismo si vas a una fiesta en la playa, que si ya es una fiesta un poco más pizimini Pero bueno, por eso os traigo diferentes opciones y espero que os gusten Empezamos con la primera trend y fórmula infalible Bueno, pues esta es muy sencilla, es un clásico, yo la utilizo un mogollón de veces La he utilizado desde hace años y van cambiando las prendas en concreto Pero la fórmula no varía, esta siempre es la misma Y es utilizar una falda de lentejuelas o como en este caso con bordados También vale una estampada, una falda que tenga algo así potente, ¿no? Algo especial, con una camiseta básica Una camiseta de algodón de manga corta Yo he utilizado esta en color negro, que creo que quedaba guay con el estampado de la falda Y después me he puesto unas sandalias que utilizo, vamos, Tasson Duterte, pues, del año pasado Y el 95,9% de las veces que he salido en verano desde entonces me he puesto estas sandalias ¿Por qué? Pues porque son muy monas, tienen poco tacón, es ancho y aguanto lo que me echen con ellas De hecho vais a ver que en prácticamente todos los looks he dejado las mismas sandalias Porque aquí en las fórmulas lo importante es la ropa Luego ya dependiendo del estilo de cada una, del aguante de cada una o de lo arreglada que sea la fiesta Os podéis poner un taco más fino, una plataforma, un botín o una sandalia plana Que también, ¿eh? Pues vamos con la segunda fórmula infalible Que es precisamente esto que me he quedado puesto Que es uno de esos looks que es que dices Cuando estás ahí delante del armario de... Llego tarde, tengo 10 minutos para vestirme y salir por la puerta ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Pues yo recurro mucho a esto, que es utilizar un crop top Este que llevo, que es como tipo bustier, así pegadito Con una falda paquera alta La verdad es que le da algún rollo como casual chic Que mola un montón La verdad es que es comodísimo, encima más fresquita Y yo lo utilizo un montón Y seguro que todas tenéis una falda vaquera alta Y algún crop top en vuestro armario En la siguiente os voy a dar una fórmula doble Porque es prácticamente el mismo look Utilizando unos shorts vaqueros para salir Pero uno más arregladito que el otro La primera fórmula sería utilizar unos shorts vaqueros Vuestros favoritos Los míos son estos de estrellas que ya veis que no me los dejo de poner Yo a esta fórmula siempre le añadiría un cinturón Que tenga una hebilla potente, como he hecho yo en este caso Para darle un toque un poco más arreglado Y la primera opción es combinarlo con una camisa o una blusa Yo en este caso he utilizado esta que me alucina Que es como semi transparente Con esos puntitos que tienen relieve Las aberturas en las mangas me parece lo más Me parece preciosa Además deja ver el sujetador Que me parece que le da un toquecillo ahí sexy pero sutil Y otra vez con las mismas sandalias Ya os digo, yo es que estas sandalias para todo La segunda opción es mucho más relajada A lo mejor si estáis en un sitio muy de playa O vais a ir a un chiringuito de playa O algo así Es utilizar un top de hombros al aire Yo por ejemplo he utilizado este negro Pero seguro que tenéis mil millones Funciona con cualquiera Incluso en este Si no queréis ir muy arregladas Podéis ir con sandalias planas O con más alpargatas Que quedará súper bonito La siguiente fórmula también es un clásico Al menos para mí En mi armario de verano Que es utilizar una camiseta lencera O como en este caso de raso ¿No? De ese estilo así Que además esta es la que os enseñé en el haul de rebajas Que me parece que tiene un color precioso Perdonarme que como todavía no la he estrenado No la he planchado porque no tengo mucho tiempo hoy Y he estado un poco arrugadilla Pero bueno para que lo veáis Espero que me perdonéis Y os sirva Con una falda de cuero Que esta me encanta Que tiene cremalleras Y ese toque doradito Muy cool Además tiene abertura y tal Esta es muy guay Esta es de ASOS Pero esta es de hace un par de años ya Miraré a ver si encuentro De hecho os voy a hacer un favor Venga Voy a buscar a ver si encuentro Prendas parecidas a las que llevo Y os doy ideas No van a ser las mismas Porque la mayoría ya no son de esta temporada Pero os lo dejaré Y por último he dejado el look de la gresca Para que me metáis un poquito de caña Que ya sabéis que me gusta Que de vez en cuando me llevéis la contraria Y me digáis No pero si te quedo fatal Si queda horrible No me gusta nada No te favorece Es una horterada Pero bueno Sabéis que de vez en cuando me gusta Meteros un poquito ahí de pincharos Y he pensado en combinar unos vaqueros Monfit Que ya sabéis que son estos rectos De tiro bastante alto Muy clásicos ¿no? Con un top semi-transparente Que deja ver el suger Esta además tiene como unas chispitas plateadas Que me mola todo Y he utilizado también un cinturón Para darle un poco de gracia El mismo que he utilizado antes Y a este look que es como mucho más cañero ¿no? Me recuerda a los que solemos ver En Kylie Jenner Así como muy urbanos Y como eso Más cañeros y más modernos Pues he decidido ponerle un plataformón Para ya decir ¡Hola! Son y del todo Ahora mismo en Madrid Hace demasiado calor Como para plantearme Llevar esos vaqueros Porque además son de Levi's Y son gorditos Pero en cuanto refresque un poco Os aseguro que me planto este look Pues bueno mis chicos Espero que os haya gustado Me gustaría que me dijerais Como siempre ¿Cuál es vuestro favorito? Que me encanta leer vuestras opiniones De los looks Espero que os sirva mucho 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 Para pasarlo bien este verano Yo os mando un besito Nos vemos la semana que viene Suscribíos 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 Que se me olvida siempre Que no me gusta pedir Suscribíos 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 Suscribíos